Música Que gusto para mi que me estes acompañando en otro de mis videos Hoy vamos a estar decorando esferas Esferas del Dollar Tree y esferas que tenemos por ahí ya tirada para la basura La vamos a estar reciclando y tú verás que lindas quedan Aquí tengo esta que es del Dollar Tree Ya le estuve poniendo unos copitos de nieve para adelantar Estos diseñitos son del Dollar Tree Voy a estar poniendo de todo alrededor Esto es sumamente fácil de realizar y lo lindo que te quedan Ahora este lazo es un lazo básico Lo voy a estar pegando en la parte de arriba con un poco de glue caliente Le pega caliente Mira que fácil En la parte de adentro Le voy a estar poniendo esta arena Que también es del Dollar Tree Para simular la nieve Entonces El elemento principal Son estos muñequitos Que es una pareja De muñequitos de nieve Como puedes ver la mamá con el baby Y el hombrecito que viene siendo el hombre de la casa Lo voy a poner adentro de la esfera Y como te podrás dar cuenta Ya está Está terminada Es algo que es muy fácil de realizar Y te quedan sorprendentemente bonitas La puedes utilizar En tu árbol de navidad Mira Espero que aprecies bien los detalles La puedes utilizar en tu árbol de navidad En una mesa O en cualquier sitio En el rinconcito de tu casa Y te va a quedar súper bonita Ahora vamos a la segunda opción Para esta otra opción Yo tengo una esfera rosada Que como puedes ver Ya está toda peladita Voy a estar utilizando Estas Tiritas de perlas Del Dollar Tree Y la voy a estar colocando Así Mira Estoy empezando Y mira que bonita se ve Voy a poner Unas cuatro piritas de estas Pongo aquí Y la que me falta Corto Te digo que estas tiritas Vienen en diferentes colores En el Dollar Tree Y son una maravilla Para tú hacer decoraciones Porque Quedan muy muy bonitas Y lo baratas que son Espectacular Como puedes ver Ya esta esfera Ya cambió completamente Si tú quieres La puedes dejar así mismo Y mira que bonita se te ve Pero yo le voy a estar poniendo Este lazo dorado En la parte de arriba Para darle otro enfoque Mira que bonita Le voy a poner Ahora para este año Todo lo que es antiguo Es lo que se está usando Voy a ponerle Este prendedor Es súper antiguo Estas cosas antiguas Tú las consigues En la tienda En la tienda de segunda mano Estos broches Prendedores Colgantes En la tienda de segunda mano Tú encuentras Un montón diferente Que te va a dar A tus decoraciones Un toque Súper Súper bonito Voy a pegar bien Mi lazo Y le voy a estar colocando Unas ramitas De estas Que son como de nieve A todo el lazo En la parte de atrás Le voy a poner De estas ramitas Para darle un toque Más navideño Mira ya no es la esfera Que estaba ya Para la basura Completamente cambió En cuestión de minutos Sumamente fácil Y ve Ya esta Está terminada Mira que bonita Queda Súper elegante Súper linda Y tiene un tamaño De esfera Muy muy bonito Vamos a la otra opción Estos pañitos Son del dólar TRI Vienen dos En el paquete Esta esferita También es del dólar TRI Yo voy a estar poniendo La esfera en el medio Y subo toda la tela A la parte de arriba Que me quede Completamente Igual Aprieto bien Entonces ahora Yo arreglo El sobrante De la tela Y lo voy a estar Amarrando Con una Como le dicen Limpia pipa Que también Esto lo venden En el dólar TRI Aprieto Lo más fuerte Que yo pueda La vuelta Amarro Cortar el sobrante Voy a sacarlo Donde yo voy a estar Amarrando La esfera En el árbol Voy a estar Poniendo Este lazo Oro Con rosado En la parte De frente En la parte De atrás Yo le voy a poner Estas hojas Son las hojas Que te representan La navidad Tengo otra ¿Ves? Que bonito Va quedando Ahora le voy a poner Este cameo Para seguir Con la onda Antigua Mira que bonito Para esta opción Mira esta esfera Yo la utilice Para una de mis Decoraciones Tiempo pasado Y este es el forro De un cojín Viejo Blanco Que es una tela Que tiene unas insignias De navidad Muy bonitas Yo voy a estar Envolviendo Mi esfera En la tela Casi lo mismo Que hicimos En la esfera anterior Solo que este Es más grande Y vamos a estar Utilizando Los colores Tradicionales De navidad El rojo Y el verde Amarramos En la parte De abajo Voy a cortar Toda la tela Corté toda la tela Para bajar tiempo Entonces Así ya me queda La esfera Ahora yo le voy a estar Poniendo Todos estos Ramos Que tengo En la parte De atrás Voy a estar Colocando En esta esfera Es un poco Grande Necesitamos Unos ramitos Que sean Grandesitos También 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 Tengo estas Hojitas También Estoy reciclando De decoraciones Pasadas Yo te digo Que yo no Boto nada Yo voy Guardando 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 Para cuando Me toque La ocasión Vuelvo Y utilizo Todo lo que Tengo Guardado Por ahí Aquí le estoy Poniendo Estas berries Que son Tradicionales De navidad Ahora Arreglo Bien Mi lacito Estoy Utilizando Cinta Verde Y cinta Roja Con colores Verdes También Para formar El contraste Ahora Pongo Suficientemente Pegamento Pongo Mi lazo Aprieto Bien Para que Pegue Y mira Que bonito Se ve Voy a poner Las dos Hojitas Que me Quedan Para no Desperdiciarlas Entonces En el Medio Voy a Colocar Este Broche Como esta Esfera Es grande Este Broche Le va De Maravilla Porque También Es un Poco Grande Arreglo Mi Lazo Berries Que se Me Vean Y ya Eso es Todo Aquí Solamente Le ponemos Un Alambrito Para Colgar Y Mira Que Bella Te Queda Ahí Mismo En la Tienda Del Dollar Tree Venden Unas Toallas Que son Para Limpiar Los Carros Que Es Esta Misma Tela Yo También Le he Utilizado Bastante Para Hacer Regalos Y Esferas Y Es Muy Económica Y Muy Bonita Ya Puedes Ver Esta Otra Alternativa Lo Bonita Que Te Queda Aquí Tenemos Otra Alternativa De Estas Bolitas O Esferas Del Dollar Tree Esta Le voy A estar Colocando Arena Como Dice Con La Otra Pero A esta Le voy A estar Dando Un Toque Más Glamuroso Todo Esto Es Del Dollar Tree Estos Canutillos También Son Del Dollar Tree Le voy A estar Poniendo Un Poquito De Blanco Y También Un Poquito De Azul Que Está Tan Lindo Para Esta Navidad 2020 Es Uno De Los Colores Voy A Revolver Todo Voy A Poner Dentro Estas Cajitas Que Vienen También Del Dollar Tree Tienen Una Muchacha Cantando Un Señor Cantando También Con Un Coro Navideño Colocando Dentro Y Esto Es Como Un Pozo De Sacar Agua Poner En La Parte De Atrás Con Cuidado Yo Quiero Quiero Que Que Tue A Lo Lindo Que Se Ve Una Belleza Por Un Dollar Ahora Le voy A Estar Colocando Este Lazo Azul Que Tiene Una Cinta De Nieve Muy Bonita Uno Por Ejemplo Puede Decorar El Álbor Completo Con Esta Idea Y Se Te Va A Ver Tan Bonita Sumamente Romántica Mira Que Bonito Super Super Fácil Los Muñequitos Tienen Como Unas 50 Clases Diferentes De Muñequitos En El Dollar T Vamos A La Otra Opción Esta La Vamos A Hacer Bien Navidina Estos Lacitos Los Compré Ahí En Dollar Trip El Paquete Trae Como 20 Lacitos Y Voy A Estar Colocando En Todo El Arrededor Del Frente De La Esfera Rojos Y Verdes Pongo Un Rojo Pongo Un Verde Y Así Sucesivamente Hasta Llenar Todo El Frente De Lacitos Mira Mira que Bonito Se Ve La Entrada Como Que Dice La Casa Ok Tenemos Un Poco De Arena Y Voy a Estar Poniendo El Lazo Primero Toda Esa Cinta Es Del Dollar Trip Mira que Bonito Coloco El Lazo Y Voy a Estar Poniendo Esta Ramita Y Tira Aquí Entre El Lazo Para Darle Un Toque Más Navideño Voy a Estar Poniendo Estas Bolitas Rojas Mira que Bonito Va Quedando Son Cositas Que Tenemos Por Ahí Tirada Y Este Tiene Un Muñequito De Nieve La Muchacha Que Viene Como Con Biscochos Y Santa Pues Serán Galletas Navideñas Si Galletas Navideñas Que Se Utilizan Tanto Para Esta Época Poner El Muñeco De Nieve En La Parte De Atrás Y Ya Como Podrás Ver Así De Bonita Quedo Esta Ahora Vamos A La Última Esta Es Bien Fácil Voy A Estar Usando Esta Cinta Decorativa Que Va Muy Bien Y Este Lazo Plateado Que Va Muy Bien Con Este Color Púrpura Primero Que Hacemos Es Poner La Cinta Tenemos Un Poquito De Pegamento Ponemos La Cinta Todo Al Arrededor En El Medio Estas Cintas Quedan Tan Bonitas Lo Que Sea Que Uno Haga Con Estas Cintas Quedan Súper Bellas Las Manualidades Bellas Y Elegantes Esa 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 Es la Palabra Apliamos bien todo el pegamento y ahora solo falta colocarlo. Voy poniendo este prendedor que esta tan lindo y asi de bonita queda. El color purpura con un plato va de maravilla, muy bonito. Para todas las esferas yo estuve usando el mismo lazo, que es sumamente fácil. Rapidito te voy a enseñar como hacerlo. Dos cintas una encima de la otra, doblas asi. Esto es lo mismo que tu haces para amarrarte los tenis o los zapatos. Es lo mismo, damos la vuelta por detrás, pasamos por delante. Y ahora solo sale pasarlo aquí por el frente y apretarlo. Mira que fácil. Ya cuando tu lo pasas, tu lo vas ordenando. Aprietas, vuelves. Hasta que te de el tamaño que tu quieres. Esto es un lazo básico y es sumamente fácil de realizar. Ahora, solo es cuestión de arreglarlo. Abrimos bien la cinta. Mira que fácil. Este es uno de los lazos mas fáciles que yo encuentro. Y quedan tan bonitos. Puedes utilizar dos o tres cintas, lo que tu quieras. Lo abres bien. Y ahora solo es de cortarle las puntitas en B. Es la tecnica que yo uso para todos los lazos. Porque te hace un corte bien elegante y queda muy bonito. Viste que fácil. Ahora solo nos queda. Mirar todas las esferas que hicimos juntos. Y mira el resultado final. Que bonitas están todas. Espero que hagas. Aunque sea una. De estas hermosas esferas recicladas. Y de Dollar Tree. Que quedan sumamente hermosas. Espero hasta la próxima. Se me cuidan mucho. Bye.